El discípulo del buen Jesús Bienvenidos a este día viernes, día de preparación. Hemos estudiado una lección maravillosa como fue la liberación de la muerte. Nosotros hoy esta semana quizás hubieron muchas preguntas que fueron contestadas respecto a la muerte. A veces que este tema pues no nos gusta hablar mucho de ello. Hoy, este viernes solamente vamos a tener las preguntas personales. Ahora yo tengo el privilegio de poder tener conmigo al Pastor Castillo. Pastor Castillo, bienvenido. Gracias Pastor Víctor. Me siento con un privilegio de parte de Dios estar con ustedes compartiendo la clase, el repaso de la Escuela Sabática. Es muy importante para nosotros. Soy Pastor de la Iglesia de Wichita, Kansas. Allí nos pueden contactar con el teléfono 316-990-6449. Si alguien quiere visitarnos, por favor, llámenos y allí estaremos listos a servirle en las cosas del Señor. Muy bien. Ahora pues no podemos seguir adelante sin antes no tener una palabra de oración. Le voy a pedir a Pastor Castillo que nos lleve en oración para llevar adelante este programa. Claro que sí, hermano. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, muchas gracias Señor por este privilegio que tenemos de estudiar de tu palabra. Oh Dios, tú nos has enseñado que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. Muchas gracias Señor por tu palabra y ahora nos ponemos en tus manos para que todo lo que vayamos a repasar, a estudiar, sea de provecho para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, mis hermanos, que quisiéramos hacer una invitación para el día de mañana, para que usted pueda asistir a las diferentes iglesias, como dijo el Pastor Castillo. Él está pastoreando allá en Wichita, así que si usted algún día va por allí, pues llame a ese número que él dio y adore a Dios ahí con él. También así los que están en Houston, los que están en Irving y ahora la nueva iglesia que hemos abierto aquí en Forgor y así en todos los lugares donde está una iglesia de la verdad presente, le hacemos también la invitación para que pueda adorar a Dios. Muy bien Pastor, ha llegado el momento entonces de tener las preguntas personales. Yo quisiera hacerle una pregunta al Pastor Castillo. Dice así, describa el proceso de cómo el hombre se convirtió en alma viviente. Claro que sí Pastor, les invito a que abran sus Biblias allá en Génesis capítulo 2 y vamos a ver en la forma como el hombre fue creado y por qué. se hizo alma viviente se hizo alma viviente. Génesis capítulo 2, el versículo 7. La palabra de Dios dice de la manera siguiente. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Así que esta es la narración de cómo el hombre pudo llegar a ser un alma viviente con el soplo de vida que Dios Jehová le dio en su nariz. En la sierva de Dios dice que cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización. Pero estaba aún sin vida, después el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de vida. Así que ya está aclarado el por qué razón el hombre llegó a ser un alma viviente. Vamos a continuar ahora la segunda pregunta que se encuentra también aquí en ¿Qué es la muerte para un cristiano? Bueno, es una pregunta maravillosa. Recuerde usted que dice ¿Qué es la muerte para un cristiano? La muerte nos va a llegar a todos. La muerte le va a llegar al cristiano y al no cristiano, al bueno y al malo, al niño y al joven. A todos nos va a llegar la muerte. Pero ahora la pregunta dice ¿Cómo es la muerte para un cristiano? Pastor Castillo, cuando la muerte le llega a un cristiano y la muerte le llega a un no cristiano, hay una diferencia. Y yo quisiera leer en la palabra del Señor, en Segunda de Tesalonicenses 4.13, lo siguiente. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duernen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, contestando la pregunta que el pastor Castillo me hizo, ¿Qué es la muerte para el cristiano? Es un dolor, es una tristeza, pero con esperanza. Porque el texto dice, tampoco hermanos queréis que, dice, tampoco hermanos quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que cuando el pecado entró a este mundo, entró la muerte. Dice, Dios declaró que como castigo por el pecado de Adán, el hombre debía regresar a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo volverá. Pero cuando esto llega, cuando la muerte llega a un cristiano, mire el cristiano cómo considera la muerte. Dice así, para el creyente, la muerte es trivial. Cristo habla de ella como si fuese de poca importancia. El que guarda mi palabra, no verá muerte para siempre. No gustará la muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y de tinieblas. Así es que, así es la muerte para el cristiano. El cristiano considera la muerte algo trivial. Vea, porque para él hay una esperanza. Él sabe que es un sueño. Ese sueño, pastor Castillo, puede ser de un mes, de un año, diez años. No sabemos. Pero cuando dice ahí, ¿qué es la muerte para el cristiano? Bueno, para el cristiano es algo liviano. Hoy en día la gente se preocupa y no quiere hablar de esto porque no está preparado. Así que nosotros, pastor Castillo, necesitamos prepararnos para cuando esto llegue, entonces nosotros podamos considerar la muerte como algo pasajero, algo de poca importancia. Pero hoy en día la gente dice, yo no me quiero morir. Y la gente no se quiere morir. ¿Por qué razón? Porque no está preparada. Pero ¿por qué el ser humano muere? Por esto que acabo de leer. Dios declaró que como castigo por el pecado de Adán, el hombre debía regresar a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y el polvo verá. Pero ¿qué bendición hay para el cristiano? Pero para el cristiano preparado. Para el cristiano que se ha preparado dice que es algo liviano y lo toma simplemente como un sueño. Ahora, pastor Castillo, yo le hago la tercera pregunta. ¿Cómo afecta la muerte al carácter? Cuando una persona muere, ¿cómo afecta el carácter la muerte? Sí, la sierva de Dios nos habla que dice que la muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco. La venida de Cristo tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. La muerte no va a cambiar el carácter de uno. Porque ya el hombre, hablando del ser humano, que cuando muere, él va con todo su forma, su carácter, su... ¿Cómo es el hombre? Y la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice que porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Entonces, este carácter de nosotros, cuando ya morimos no sabemos más nada. Pero sí hay una esperanza, que es la que cuando Cristo, los que mueren en Cristo, van a levantarlos. Así que por eso la muerte hace una división en el cuerpo de nosotros. Nosotros somos polvo y vamos al polvo. Entonces, pero ¿qué pasa con nuestro carácter? Va a seguir y tenemos que darle cuenta a Dios por las cosas que nosotros hemos hecho. Así que pensando en eso, vamos a mirar ahora cómo triunfó Cristo sobre la muerte. Es la pregunta cuatro, ¿no es así? Así es. Ahora dice aquí, dice, ¿cómo triunfó Cristo sobre la muerte? Bueno, yo quisiera leer aquí la palabra del Señor en Primera de Corintios lo siguiente. Hay una escritura tan maravillosa aquí donde Cristo está hablando acerca de la muerte. Dice Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 55 y voy a leer el 57. Dice el 55 así. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Y el verso 57 dice, más gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando el pastor Castillo hace la pregunta, ¿cómo triunfó Cristo sobre la muerte? Bueno, cuando resucitó, cuando resucitó fue que le dio a Satanás su muerte total, porque Satanás tenía otros planes. Dice aquí que Satanás, él había estado esperando que Jesús no resucitara. Cuando Jesús murió, Satanás ya se proclamaba victorioso. Dice aquí en el conflicto de los siglos, en la página 558 lo siguiente. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanzado el gran conflicto que había durado tanto tiempo, asegurada la expresión final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la muerte para triunfar sobre la muerte que tenía. Y el imperio de la muerte es a saber el diablo, según nos dice Hebreos 12, 14. El deseo de Lucifer era, hermanos, lo siguiente. Según nos dice aquí el libro de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 14, y los versos 13 y 14, lo siguiente. Esos eran los deseos de Satanás. Entonces, estos eran los deseos de Satanás. Satanás, eso es lo que deseaba, pero cuando Jesús resucita, se ve troncado todo su deseo. Y dice el 14, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Pero eso se acabó cuando Cristo dijo, consumado es. He terminado la obra. El deseo de Lucifer, que tenía de exaltarse a sí mismo, había llegado a su final. Sobre las estrellas decía Dios, ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo, declaraba. Eso, hermanos, quedó para Satanás terminado, cuando Cristo pronunció esas palabras, consumado es. Ahora, ¿cómo triunfó Cristo sobre la muerte? Cristo fue obediente. La Biblia lo presenta como cordero, dice, que no abrió su boca, vea, enmudeció. Y así pagó la deuda del hombre. Y ahora, con su resurrección, gloria sea al Señor, entonces Satanás quedó totalmente derrotado. Amén. Muy bien. Ahora hemos llegado al final de la lección. Pero yo quisiera hacerle la última pregunta al Pastor Castillo. Dice, ¿cómo experimentó Cristo el temor, la muerte y cómo obtuvo la victoria sobre ello? Si Cristo experimentó todo esto, Cristo experimentó el temor, la muerte, el dolor, todo eso. Ahora, ¿cómo obtuvo la victoria, Pastor Castillo? Sí, claro. Aquí encontramos algo muy importante de que cómo experimentó Cristo el temor a la muerte. Por lo regular, el ser humano no quiere morir. El ser humano no quiere morir. Pero Cristo vino a cumplir, Cristo vino a cumplir el trato que hubo entre él y su Padre de salvar a la humanidad. Entonces, él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a ser maltratado. Él sabía que iba a quedar solo. Y cómo él experimentó el temor entonces de la muerte. Ya hemos dicho que él sabía todo eso. Ahora, la palabra de Dios nos enseña algo de que quiero que abran sus Biblias allá en Mateo capítulo 10. Es Mateo capítulo 10 y vamos a ver qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras con relación a esta parte. El versículo 28. 10 versículo 28 dice lo siguiente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, Dios había hecho el trato con su hijo. Y el trato de la muerte de Cristo era que Satanás no iba a vencerlo. Él estaba bien complacido, Satanás que con la muerte de Cristo iba a vencerlo. Pero el Padre y sus ángeles estaban a su alrededor. Nosotros como cristianos tenemos que tener la confianza viva. También de esa manera que aunque vayamos a morir, tenemos que tener la confianza que los ángeles están protegiéndonos a nosotros. Nos están dando vida a nosotros. Y tenemos la fuerza suficiente que cuando muramos vamos a tener un descanso hasta que Cristo venga en las nubes. Quiero también agregar un poquito algo en que como Cristo experimentó el temor a la muerte. Ahora, ¿cómo obtuvo la victoria? Vamos a ver lo que nos dice Juan, primera de Juan, perdón, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, y nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, y el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Es Satanás. ¿Y quién es el que está con nosotros desde los cielos? Dios. Dios nos da la protección, nos da la garantía de que nosotros vamos a estar protegidos por Dios. En el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Esta es la diferencia que tenemos nosotros los que creemos en Dios y aquellos que no creen en Dios. Cuando las personas no creen en Dios, tienen temor de la muerte, tienen el lloro, tienen el lamento, no desean morirse. Para nosotros los cristianos la muerte es una victoria porque vamos a encontrarnos pronto con el Señor cuando venga en las nubes. La sierva de Dios, que con esto quiero concluir, la sierva de Dios dice en mi vida hoy en la página 301 Y si Dios se preocupa por un gorrioncillo, con toda seguridad las almas por las cuales Cristo murió son de inmenso valor para Él. Amén. El valor del hombre, la estima en que Dios lo tiene, se revela en la cruz del Calvario. Por eso hermanos, yo le invito a que busque al Señor, busque la sombra del Onipotente, refúgiese. Con Dios, que si Dios cuida de los pajaritos, cuánto más cuidará de nosotros que Cristo, su Hijo, dio su vida por nosotros. Que el Señor me los bendiga y no olvidemos estar estudiando las lecciones, que esto es de mucho provecho. Pastor. Bueno, ha sido un placer, hemos llegado al final, había tenido el privilegio de poder estar con mi hermano y Pastor Castillo. Ahora pues que hemos estudiado una lección maravillosa, no nos preocupemos. Ahora que hemos entendido que la muerte para el cristiano es algo liviano, que es solamente un sueño y que un día, cuando el Señor venga, si nos hemos preparado, pues resucitaremos. Voy a invitarlos entonces para que tengamos la oración para finalizar este día. Padre nuestro, muchas gracias te damos esta mañana porque nos diste una semana maravillosa en el cual hondamos mucho acerca de un tema que ha sido a veces de mucha aflicción para el ser humano porque no quiere morirse y nosotros podemos ver cuánta gente está dependiendo de una máquina porque se aferra tanto a la vida que no quiere morir. Señor, nosotros que ahora hemos aprendido que la muerte es algo pasajero para el cristiano, necesitamos prepararnos. Ahora que tú has triunfado, ahora tú Señor que has hecho esto para nosotros, que si nos preparamos, pues en aquel día glorioso resucitaremos para vida eterna. Gracias por habernos dado una bonita semana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús Demostrará su amor y lealtad En el diario estudio de nuestra lección Y la palabra viva de Jesús Si diariamente estudiaré mi lección Con fidelidad, corazón y fe Así es